Un proyecto de ley en Florida que obligaría a las empresas a verificar que sus empleados no sean indocumentados enfrenta la oposición de los sectores de agricultura, el turismo y la construcción, que perdería hasta 253.500 empleados, según un informe divulgado por el Grupo Pro Inmigrante. Una promesa de campaña del gobernador Ron DeSantis, alineado con las fuertes políticas migratorias del presidente Donald Trump, busca el cumplimiento del programa federal migratorio E-Verify, entre empresas vinculadas al gobierno estatal, pero también las privadas. Esta última parte ha encontrado la oposición de los sectores que mueven la economía en el turismo, Estado del Sol, que perdería 10.660 millones de dólares en ganancias y 1.250 millones de ingresos fiscales estatales y locales, según el estudio. Según un informe publicado por FWD.us, el Comité Judicial del Estado Estatal enfatizó que los trabajadores indocumentados ya no son contribuyentes importantes de la economía de Florida. Precisa que de los aproximadamente 700.000 indocumentados que viven en Florida, unos 440.000 están trabajando o buscando trabajo. Estos trabajadores aportan hasta 36.500 millones de dólares anuales en ganancias que permanecen en el estado de Florida, agregó el documento. Destaca que una vez que se contabilizan los efectos de su presencia en el mercado laboral, hacen parte de los 868.444 empleos totales en Florida y de los 3.900 millones anuales en ingresos fiscales, locales y estatales. El reporte, llamado Evaluación del impacto de la adopción obligatoria de verificación electrónica para Florida y a cargo de Rick Harper, matiza que la pérdida de empleos sería de 253.500 si los empleadores tienen que verificar el estatus migratorio de sus trabajadores. Proyecta que las empresas de alojamiento y servicio de alimentos serán afectadas con la pérdida de más de 79.000 puestos, seguidos de construcción y agricultura, comercio minorista y atención médica. Grupos pro-inmigrantes, como la Red Nacional de Jornaleros, señalaron que Iberify es un abuso del gobierno poco confiable y oneroso en la vida cotidiana de trabajadores y empleadores por igual. Dañaría enormemente la población inmigrante de Florida, al tiempo que sofocará una economía vibrante y dependiente de inmigrantes, manifestó Carl Soto, directivo de Andy Loan, en su cuenta de Twitter. Por su parte, el Partido Republicano de Florida invitó a los ciudadanos a apoyar Iberify. Es justo exigir a los empleadores que cumplan con el Estado de Derecho y garanticen que los trabajadores que contratan sean elegibles y estén en nuestro país legalmente.